Segunda propiedad de los determinantes. Si se multiplican todos los términos de una fila o columna por un número el determinante queda multiplicado por ese número. Por ejemplo, si yo tengo 5, 3, 2, 1. ¿Vale? Este determinante, ¿vale? 5 por 1 es 5, menos 6, menos 1. ¿Ok? Ahora yo cojo la primera fila y la multiplico por 2, por ejemplo. 2 por 5 es 10, 2 por 3 es 6. Si yo hago este determinante, sería 10 por 1, menos 2 por 6, menos 2. Es efectivamente, menos 1 multiplicado por 2. Porque he multiplicado la primera fila o los elementos de la primera fila por 2. Fácil, ¿no? Y también puedo hacerlo, por ejemplo, el primer ataque que multiplico. La segunda columna por 3. Me queda 3 por 3 es 9. 3 por 1 es 3. Si yo hago esto, me queda 5 por 3, menos 2 por 9, que es menos 3. Efectivamente, multiplicado esto por 3, menos 1 por 3, menos 3. Y sigue 10 por 11, 5 por 3, menos 1 por 5, Y rock a 3. si